¡Hola chuladas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana, mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal. El día de hoy, como lo ven en el título del vídeo, les traigo mis favoritos de los últimos tres meses tratando de resumir y no tener tantas cosas. No he probado muchas cosas nuevas, no he probado muchas cosas distintas en cuestión de maquillaje mi rutina se ha mantenido estable, aburrida si lo quieren ver así, pero nos gusta comer en casa entonces ahorita no estoy comprando maquillaje, solamente estoy comprando cosas de primera necesidad y por lo mismo, prácticamente todo, casi, lo que les voy a mencionar ya son cosas con las que ya tengo mucho tiempo sin embargo, me he visto tomando, usando estas cosas constantemente entonces, les voy a platicar de ellas, ¿por qué no? para distraernos un rato si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal por favor no olviden que de este lado les aparece un botoncito ahí abajo, le dan click, se suscriben les regalo algunos vídeos al mes, a la semana y pues sin más, si quieren ver cuáles son mis favoritos, mis sorpresas y mis decepciones de los últimos meses, vamos a empezar voy a empezar con algo que es un favorito y que me hace falta para iluminar este espejo, este espejo me lo mandaron de cera a algo todavía no les hago el video hablando de él y ya lo rompí lo rompí yo, no llevo roto pero es un espejo que no tiene mucho aumento ahí se pueden ver, ahí pueden ver mi monitor pero que tiene luz ilumina súper bien y es luz gradual le dejas aquí apretado y va bajando la luz, va bajando la luz, va bajando la luz buenísimo para cuando se va la luz para las emergencias buenísimo para ponértelo aquí enfrente y que te ilumine bonito y no se te veas buenísimo porque lo puedo usar en la sala o lo puedo usar aquí en el sillón que tengo para arreglarme, quedarme medio ciega depilarme las cejas, maquillarme quedar así en perra para sentarme en la sala está muy bueno, me gusta bastante les voy a dejar el enlace en la caja de información por si les llama la atención el envío ahorita tendría que checar porque es producto que viene de China entonces les tengo que checar bien si ya están haciendo envíos yo me quiero imaginar que probablemente sí lo que no sé es si tengan stock pero me gusta mucho es color menta tiene su chiva esta para que lo puedan acomodar a distintas alturas lo pueden colgar en la pared y es recargable no es de baterías tiene la entrada regular para cargar viene con su cable y lo puedes conectar a la computadora lo puedes conectar a la corriente eléctrica y se carga de volada me gusta bastante muchísimo ya tengo un buen rato con él pero no les había platicado porque tengo que ver qué onda con los envíos y todo eso para hacer un video dedicado al espejo sin embargo me encanta otros favoritos que ya tiene rato que he hablado de estas tiras para la nariz de Miniso son las Sport Contracting Sport Strips que ya nada más me quedan dos ok y que ahorita no voy a poder comprar porque Miniso está cerrado y creo que tienen tienda en línea pero estoy tratando de mantenerme dejada las tiendas en línea porque ni siquiera tengo dinero para comprar me gustan más que las amarillas que son tan queridas por mucha gente porque te sacan todos tus pecados la verdad es que salen muy muy buenas y últimamente he tenido como que muy congestionada esta zona entonces ayuda bastante a quitar todo luego tengo estas chivas que ya tiene mucho tiempo que las compré tiene años que se las enseñe creo que incluso en el primer video de compras que subí al canal que son estos rodillitos rodillitos chivitas chingaderitas que tú te pones en el cabello así con el cabello ligeramente húmedo y te los atoras así y por primera vez desde que los compré tengo el largo perfecto ¿ven? ¿cómo se hace luego el rizito? para que el cabello se acomode bien no quedan los chinos demasiado apretados de rizitos yo creo que me quede demasiado esponjado este chiquito me quedan los chinos pues decentes obviamente este si quisiera me pasaría por acá la plancha para aplacarme mis pelos bebés pero ay yo sé que ustedes no me juzgan entonces no hay problema me gustan muchísimo es una docena los compré en Nizarana hace un montón les recomiendo que vayan a Nizarana ahora que este que regresemos al caos normal porque este salen más baratos que en Salik y hay de distintos tamaños yo solo tengo estos que serían como de un centímetro de ancho un centímetro y tanto pero suelen muy buenos y son muy prácticos traen a docenas y tienen bastante cabello les recomiendo que compren dos o hasta tres paquetes más vale que les sobren y no que les hagan falta a veces cuando quiero que el rizo quede un poquito más flojito cuando tener cabello más corto lo hace así junto dos y igual o sea juntas dos haces esto y ya pero me me gustan porque la otra vez se me ocurrió usarlos por primera vez en mucho tiempo y me gustó el resultado y hoy los volví a usar y ni siquiera me lo tengo que dejar tanto tiempo 20 minutos en lo que se seca el cabello y no me seco el cabello con secadora o sea que haces rizos sin calor lo cual está genial si tienes el cabello demasiado lacio sí te recomiendo que sea el cabello húmedo y que lo seques con secadora que lo dejes enfriar y después de ahora sí que de retirarlos lo tuerzas con los dedos y luego apliques una laca o un spray ligerito para que el rizo se mantenga trueno sí bastante lejos otra cosa que me gusta mucho o que me han estado gustando mucho son los rubores en crema tengo ya bastantes meses usando o favoreciendo más el uso de rubores en crema que de los rubores en polvo específicamente este de Flower lo estuve usando el mes pasado lo incluí en la cosmética a la mensual tal vez lo usé tres veces no les voy a decir que lo usé demasiado porque pues casi no me maquillo así de producción completa porque no me dan ganas pero estos me gustan mucho porque no sé los rubores en crema dejan un aspecto mucho más bonito en la piel y tengo estos dos que ya son bastante viejitos de Maybelline tengo el Dream Bouncy en Candy Coral y este que es Fine Wine o algo así el día de hoy traigo este y como ven no se ve nada oscuro intenso y siento que tienen una vibra muy 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 parecida a los nuevos que sacó Fenty como que siento que los colores son muy similares a algunos de los tonos que sacó Fenty sin embargo estos productos ya tienen bastante tiempo en el mercado entonces yo creo que ya no los van a encontrar sin embargo me he visto muy 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 acercada a los rubores en crema porque con la piel seca quieres que tu piel se vea fresca y luminosa con la piel grasa quieres que tu piel se vea mate entonces me gusta mucho el aspecto que da a mis mejillas y además usando la mofeta de Wet n Wild la Flat Top Brush se aplica precioso otra cosa que me encanta es este gel para cejas de IM como ven le he dado bastante batalla es el IM Style el tono es cappuccino no tiene demasiado color pero es buenísimo 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 para peinar tus cejas y dejarlas en su lugar porque por ejemplo no sé ustedes pero yo me hace falta recortarme mi ceja no se fijen en eso yo tengo mis cejas muy rebeldes entonces las tengo delgadas pero se vuelan para todos lados y con este gel puedo mantenerlas en su lugar tiene el cepillo bastante delgadito y me gusta mucho lo he estado usando constantemente como ven ya le bajé bastante otra cosa que me gusta también bastante es este polvo de ELF el High Definition Under Eye Setting Powder es un polvo de alta definición que no puedes usar cuando tomas foto con flash porque obviamente te va a dejar el fantasmazo pero es es parecido al polvo HD sin embargo este tiene como mica y micropartículas de algo que reflejan la luz natural no creo que vayan a alcanzar a ver estoy deshidratada pero tiene pequeñitos reflejos entonces cuando tú lo usas para sellar debajo de tus ojos ayuda un poquito a que la luz rebote y escondas tus bolsas ojeras después del corrector obviamente es muy ligero yo tomo muy muy poquito y solo lo aplico en la ojera no uso más que en la ojera en la letra de la nariz y en el centro de la frente y es bastante ligero entonces no causa como que apelmazamiento ni nada y me gusta bastante y para el resto del rostro el polvo fijador de Bisú también me gusta mucho es muy ligero igual o sea antes de que yo empecé a usar el de E.L.F. tomo el de Bisú muy poquito en el pincel retiras incluso el exceso en la tapa o en tu mano y solo así igual es un polvo HD entonces no se debe de usar con flash porque da el fantasmaso pero es bastante ligero y deja una textura como aterciopelada muy muy bonita en la piel hablando igual de piel tengo esta el primer matte blur stick de clean color es un primer en barra que matifica y este me gusta de dos maneras abajo de las bases de acabado satinado natural o solo en la piel te lo pones lo presionas y luego te sellas con polvo te pones tus correctores y la piel se ve muy bonita se ve pareja y todo entonces me ha gustado bastante usarlo así otra cosa que he estado usando muchísimo en videos y fuera de videos es esta paleta esta paleta ya tiene tiempo que salió es una paleta que obviamente cuando salió como casi todas las paletas de beauty creations se agotó yo la compré tiempo después y me gusta mucho cuando me maquillo quiero usar colores brillantes cuando me maquillo quiero usar colores que me alegren el alma no quiero usar cafecitos no quiero usar colores oscuros yo quiero usar colores brillantes porque el maquillaje ahorita para mí es un método de escape que me alegra el alma que me alegra el corazón entonces esta paleta está llena de esos tonos brillantes pero también tiene cafés también tiene colores claritos transiciones algunos colores oscuritos está bastante bonita es una paleta que si ustedes la traen entre ojos se las recomiendo las sombras de beauty creations no son tan caras son de buena calidad pigmentan regular se difuminan bastante bien el día de hoy traigo el color verdecito en el centro del párpado y ni siquiera tuve que humedecer el pincel para aplicarlo este de acá pero son sombras muy bonitas la única precaución es que los colores rojos rosas y naranjas traen pigmentos entonces te manchan un poquito la piel pero nada que al día siguiente cuando te lavas tu carita no se caiga aunque te desmaquillas y te laves el rostro queda un poquito manchado pero al día siguiente ya no hay ningún problema y que otra cosa tengo en mis favoritos este acondicionador enorme de herbal essences es el protege prolongalos acondicionador para cabello largo con extracto de jugos esgranadas huele súper rico es una marca que ya es CF cruelty free no tiene parabenos que los parabenos no causan ningún daño solo tienen mala fama como algunas personas no tiene parafina la parafina llega a tapar los poros pero pues no me preocuparía tanto de la parafina en el acondicionador porque la aplicas en medios y juntas pero me gusta bastante huele súper rico obviamente la presentación enorme te sale más barato ese me costó como 70 pesos en Sam's Club entonces te conviene más y desenreda bastante el cabello bastante bien te lo pones te peinas te lo desenreda y evita que el cabello se sienta estropajoso y seco y feo y todo eso y me gusta me gusta bastante además huele súper rico ahora vámonos con las sorpresas la primera sorpresa que tengo es esta paleta de contorno que ya tenía mucho tiempo ahí guardada y que no había usado es la Six Cream Contour Palette de Measurable Difference que solo es las mismas paletas que pueden encontrar ustedes por ejemplo de Prolux con otro empaque porque esta hace mucho tiempo me la mandaron entonces apenas de repente la uso uso estos dos tonos más que nada y aplicados con una mofeta mezclados en el rostro dan una sombra bastante agradable para mí que soy de piel clara entonces para pieles medias obscuras debe funcionar bastante bien tiene este que podría funcionar como bronceador porque es bastante cálido y tiene los que son claritos yo no soy muy fan de usar productos así en esta base crema para la piel sin embargo estos no son tan grasosos como otros que he llegado a tocar a probar que si se sienten como como aceitosos y los aplicas en la piel y se sienten pesados estos aplicados mesuradamente dan un aspecto o sea te marcan el contorno pero no son demasiado pesados y sobre todo si los aplicas encima de la base no se llevan la base hay algunos productos en crema que cuando los aplicas encima de la base se llevan la base y este esta paleta no lo hace otra cosa que me sorprende bastante porque no me gusta como fijador pero me encanta como tónico y ya se me va a terminar y estoy hasta tentada en volver a comprar uno es este fijador de maquillaje de tu top cosmetics con manzanilla es para cutis mixto y como fijador nunca me gustaron sin embargo lo estuve usando durante el último mes y medio llevo usándolo como tónico saliéndome de bañar o después de lavarme la cara lo rocio en mi rostro y ya luego me pongo mi vitamina C o mi cremita y todo eso y me deja la piel bastante balanceada bastante bonita el mist no es el más agradable es bastante agresivo pero me gusta mucho como deja la piel y como tónico funciona bastante bien para ser un además es un producto que tiene ingredientes bonitos pero como fijador no me funcionó sin embargo como tónico sale bastante bueno otra cosa que me sorprendió es esta chiva de Curtis no tengo el empaque así que no les puedo decir cómo se llama pero lo usas para aplicar tu rímel o sea yo me lo puse por eso está todo lleno de rímel te lo pones aquí y embarras todo de rímel y las pestañas quedan bien atascadas de rímel y la parte inferior de tus ojos no también se puede usar aquí pero yo no lo he usado para las pestañas superiores sin embargo costó 10 pesos en no me acuerdo que tienda del centro o sea no perdía nada al comprarlo y probarlo y la verdad es que me gustó bastante para las pestañas inferiores porque a veces te aplicas el rímel y te quedas manchada y tienes que batallar para que se borre y con esto te quitas de problemas otra cosa que me sorprendió esta me la recomendó mi hermana y yo pensé que a lo mejor no me iba a caer bien porque soy un pelín seca es esta este gil hidratante de Ponce Fury hidrafresh con extracto de sandía y la verdad es que sale bastante bueno es muy rico muy muy rico ya te lo pones y sientes así super fresco en la piel ahorita que hace el calor del demonio está riquísimo hidrata bastante la piel la balancea bastante bien la uso después de ponerme este que uso como tónico y me gusta mucho para el día para la noche siento que necesito un poquito más sustancioso para mi piel porque soy de piel seca y todo el área de la mejilla se me seca bastante pero sale bastante bastante bueno yo no pensé que me fuera a ajustar yo pensé que a lo mejor me iba a quedar a deber porque he probado otros geles hidratantes que si siento la piel como seca y que me hace falta más hidratación y esto no esto sale bastante bueno y no me causa reacciones y nada otra cosa que me sorprendió es este champú porque es dos en uno y no me di cuenta que es dos en uno hasta que me di cuenta cuando lo compré no me fijé que decía fortificante dos en uno sin embargo sale muy muy bueno es el fructis de control y definición rizos poderosos probablemente primero por la fórmula que debe de tener no soy co-GB tal vez la cuestión de que es dos en uno y no sé qué más pero si hace que mi cabello se enchine más bonito y no esperaba que pasara eso porque es un shampoo yo no le cargo demasiada responsabilidad de shampoo ok o sea le cargo más responsabilidad de la crema para peinar cosas por el estilo pero el shampoo no y la verdad es que huele rico sale bueno limpia bastante bien el cabello pero no te lo dejaste con las personas que tenemos el cabello rizado tendemos a tener el cabello o el cuero cabelludo seco porque pues así estamos hechos cabello rizado es cabello seco y este la verdad es que no te deja grasoso el cuero cabelludo pero tampoco te lo deja demasiado limpio que hasta se te seque se te reseque que te salga caspa del reseco de la resequedad del reseco entonces me gusta bastante y me sorprendió porque yo no esperaba que saliera tan buena menos después de ver que estos por uno otra cosa que me sorprendió y que creo que no les había hablado es esta esponja de los chinos esta esponja la compré en Miss Cherry y compré una docena para revender sale tan buena o sea la agarré un día que estaba en casa de mi mamá y que no tenía mi esponja y eso fue en enero obviamente la lavo que la uso ahorita la acabo de usar por eso está sucia la dejo secar al aire libre y no se ha echado a perder pero está buenísima está súper suavecita y no le pide nada a las esponjas caras y pues sale bastante barato además te compras una docena y ya estás hecha y para revalar y aventar y vender y todo eso está genial que otra cosa tengo de sorpresas y por último la decepción no porque no funcione sino porque no hace nada es este fijador de maquillaje de pizza en gloss igual o sea tiene una fórmula muy bonita parecida a la fórmula del de tu top si tiene un atomizador mucho más fino tiene una fragancia muy agradable pero no hace nada solo te refresca está rico para fundir los polvos en tu rostro y que no te veas demasiado polvosa pero no matifica no ilumina no noto diferencia en la duración de mi maquillaje no lo volveré a comprar ¿saben? o sea lo tengo lo voy a usar me lo voy a terminar el atomizador me gusta bastante probablemente guarde el frasco porque el atomizador está riquísimo pero no no la neta no y ya eso es todo esas son mis sorpresas mis favoritas sorpresas y decepciones del mes de los últimos tres meses más o menos ustedes cuéntenme qué cosas les han gustado qué cosas las han sorprendido qué cosas las han decepcionado por favor no se olviden de tratar de distraerse un montón aunque sea leyendo o viendo videos o tejiendo o rascándole la panza a sus perros haciéndole piojito a su marido no sé pero distraiganse mucho vamos a hacer pacientes para que cuando pase el temblor todos estemos enteros y pues sin más me despido muchas gracias por llegar hasta el final del video por favor no se olviden que se pueden suscribir es gratis que ahorita a un lado les están apareciendo otros dos videos que allá abajo está el enlace del Patreon está el enlace de este del para que se suscriban los detalles del maquillaje todo lo que traigo en la cara está en la caja de información y sin más me despido les mando un abrazo enorme los quiero un montón por favor no se olviden que son geniales y maravillosos sonrían busquen algo o alguien que les alimente el alma es lo mejor que les puede pasar en la vida adios